La Pacífico me formó como una contadora con visión estratégica para los negocios, preparada para usar la tecnología e innovar. Actualmente trabajo en Price Warehouse Coopers, revisando declaraciones de impuestos de empresas multinacionales en el rubro de minería. Uso el análisis y la tecnología para generar mayor eficiencia y eficacia en los procesos.